¡Suscríbete al canal! ¡El Dr. García echando rostro! Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol en Allianz Arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Docor! ¡Suena el pitazo! ¡Qué buena bola la han colocado! Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada. ¡Metió la pierna con todo! ¡Se ha otorgado una falta y tiro libre! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Recibe el pase en el área! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y juegan hacia atrás por una falta! ¡El árbitro marca solamente tiro libre! ¡Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Sigue! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Arriba, pero con tu no sé! ¡Sin duda fue una fuerza acrobática! ¡Probablemente la mejor opción! ¡Esas jugadas nunca son fáciles de la mínima! ¡Rodori! ¡La ha recuperado! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Dentro del área tapó a todos! ¡Qué buen ridón! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Morata! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Ferran Torres! ¡Busca colarla! ¡La patea hacia adelante! ¡Gordi Alba! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Le pega portería! ¡La pelota milagrosamente logró! Puede que no haya podido rematar bien la jugada ¡Pero fue sumamente audaz! ¡Vaya abuelo ya lo tiene de nuevo! ¡Vaya abuelo ya lo tiene de nuevo! ¡Vaya abuelo ya lo tiene de nuevo! ¡Gordi Alba! ¡Gordi Alba! ¡Esta es la oportunidad para Morata! ¡Gordi Alba! ¡Gordi Alba! ¡Gordi Alba! ¡Gordi Alba! ¡Gordi Alba! ¡No bueno! ¡La cabeza de este equipo! ¡Gordi Alba! 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 Esta es la oportunidad para Volata Qué habilidad Este muchacho de dónde salió La tiene y se abre un espacio Ah no, bueno Esas no se pueden perdonar Voltea y va hacia atrás Rodri Va a disparar Ha sido una gran acción Aquí hay mucho peligro Esto será saque lateral Y ahí va una pelota larga Pega fuerte hacia el frente Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Esta es la oportunidad para Volata Jordi Alba Centro al área Mi cabezazo bestial España murió el marcador Volu Lo hizo bien en la primera Después no había nada más que hacer Aplausos bien merecido Para este ganador fantástico La jornalista Buena jugada Y la niña España España Toma la ventaja 1-0 Acaban de pasar al frente En el marcador No dejen que el equipo rival reaccione Pica el esférico Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón Más cómodamente Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser Mucho más precisos Aprovecha el espacio abierto Aprovecha el espacio abierto Luz el balón Y le pega fuerte Y en cuestión de minutos Anotan una vez más Un hermoso gol Indudablemente El equipo estuvo la diferencia a dos goles Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Y la recuperan sin más Esta es la oportunidad para Morata Álvaro Morata Esa fue una parada increíble El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Adelanta bien la pelota Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Ahí está Y es una vuelta Esta es una larga carrera Impresionante Está claro que estos hombres quieren aprovechar el descuardo Y cae en defensa El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted Cuando se loco a señor Martinoli Después de que le disparaban a portería Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Algo que quiero decir sobre el primer tiempo doctor Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá la segura intentando el especial Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en un marcador Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos Comienza la segunda parte de este cotejo Cuidado que está muy buena Arremete con su... Le pega desde ahí El valor está dentro del arco Es gol Es un comienzo fabuloso para el complemento Qué agilidad Control en los movimientos y precisión para definir Pensó rápido y corrió rápido Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar Ahora la diferencia es de un gol solamente Despertado en el segundo tiempo Y con solamente un gol Le van a poner nerdo al equipo rival Rodri Ferran Torres Milagrosamente le llega directo el balón La juega hacia la derecha Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir ¡Impacta el arco! ¡Qué buena cajada del complemento! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió ¡Ya recupera! Tiene muchas... ¡Aquí le va a darle! Intenta filtrar No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre Ha encontrado el espacio en la banda Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale ¡Qué gran pase largo! Ferran Torres Una muy buena demostración de pases cortos La mete por ahí ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Hakimi le envía larga La recupera y puede volver a intentarlo ¡Ni modo! Agarrado de fuera de lugar Y ahora qué doctor ¿Qué vamos a hacer? Ese gol está pastillando el plan ¡Oh! ¡Fortuna de golpe! ¡Qué espantulada fue grandiosa! ¡Con dijo un porterín de vida! Siempre está el temor de desear a la defensa de esa forma Esperemos que esto nos haya despertado El desafío es muy justo y se indica vuelta En el fondo ya sabía que el deseo le iban a traer consecuencias Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar ¡Sillech! ¡Qué gran oportunidad que tiene! Sin duda tiene que continuar así Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No Lo tienen que hacer de esta forma Bueno, continuidad para el contraataque en esta jugada Un pase fuerte hacia adelante Se viene hacia el cinturón ¡Una atajada maravillosa! Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada El portero muy salido despeja de puños Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Jordi Alba Entra barriendo Empezó bien pero hasta ahí llegó Intenta filtrar Buscó el espacio La mueve a su derecha Aprovecha el espacio abierto Interceptó el pase Último recurso defensivo pero con eso basta Con eso lo dio nada De haber convertido Hubiera asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Apareció y calmó toda la situación en la zona brava ¡Esta es la buena! Ferran Torres Me parece señor Martinole que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar y por poco los liquida Aprovecha la oportunidad Espectacular parado del guardameta Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena La verdad es que el intento valió la pena El árbitro consulta su cronómetro España solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Intenta filtrar Tiene una gran fiel de disparo Aquí nos demuestra el arquero su calidad El portero estuvo muy bien al salir e ir por la pelota Pero... El alco, el jugador se ha quedado perdido Quien sabe lo que había pasado Se hubiera tenido cinco minutos más al final Y un poco la desesperada logró la victoria Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas Para ello Tenían jugadores que funcionaban bien por la mitad de la cancha Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Luis García ha sido un honor, doctor Gracias, gracias y***s Gracias, chau Gracias, chau San drank